Música Una de las características más importantes de nuestro programa es que está por un lado formado por una entrega formal de conocimiento avalado por la evidencia, por los temas que hoy son relevantes para nuestro paciente y por otro lado dan solución a la práctica clínica de nuestros pacientes trabajar en una neonatología con un paciente prematuro tiene muchas exigencias en sí, por la envergadura de nuestro paciente y porque estamos trabajando al lado también de una familia que también nos está exigiendo mucho además es un diplomado que tiene vínculos con reconocidas instituciones como la Universidad de Sao Paulo y sus profesores que son invitados por cierto al aula a entregar los conocimientos a nuestros alumnos y además porque deben ser los quinesiólogos partícipes y protagonistas de llevar la solución que nuestro país tiene que es un déficit de la formación de quinesiólogos en las unidades de neonatología como característica principal, nuestros programas fueron diseñados en áreas emergentes de la quinesiología que respondiera a las necesidades del país sin dejar de mirar lo que estaba pasando en el mundo respecto de nuestra profesión el trabajo presencial es una vez al mes de manera que los alumnos pueden trabajar en una plataforma virtual intersecciones, manteniendo el contacto con los profesores a través de foros y también a través de lecturas y tareas en esta plataforma otro sello importante es que en cada uno de los programas incorporamos el uso de la evidencia porque entendemos que el uso de la evidencia es un requerimiento de los clínicos el clínico debe ser capaz de buscar cuál es la mejor evidencia para fundamentar el quehacer y así darle el mejor tratamiento a su paciente cuando ustedes se unen y son parte también tienen la oportunidad de participar con nosotros de permanecer vinculados, ya sea de manera clínica, resolviendo inquietudes van a encontrar profesores asequibles aun cuando ustedes a lo mejor ya hayan terminado su programa para que nuestra profesión crezca y sea cada día mejor tú tienes que ser protagonista de la quinesiología küp coeur también flies mira sí libre las le lo en grab la Gracias por ver el video.